reacciones sobre este juicio. Mire lo que dice el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Eduardo Facucé. Una cosa y otra, una cosa era la expectativa de poder ver pruebas fehacientes que Jó era culpable, no se vieron. Otra cosa es que las pruebas, aunque circunstanciales, son probablemente suficientes para declararle culpable. El proceso es legal, no depende de la opinión pública, dice el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facucé. Y el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, publica, no ha dejado el escenario nacional desde que el pueblo lo expuso, lo expulsó del gobierno, ensombreciéndolo, opacando el resto de los actores políticos y cubriendo de vergüenza al país con la proyección de la sombra de sus indignas ejecutorias. Jo, el omnipresente en la política nacional. Un fuerte mensaje ha publicado don Edmundo Orellana en su cuenta de X.